Vale, estamos ya grabando. ¿Ah, todo esto no se grabó? Muy buenas a todos, hoy estamos en el episodio 15 de Uncast y tenemos el placer de contar con dos personas muy brillantes. En primer lugar tenemos a Alfonso, que ya vino al canal, fue el primer invitado. Muchas gracias Alfonso por estar aquí. Muchas gracias Jorge por la invitación. Y hoy nuestro protagonista es Nicolás Morás, del canal de Los Liberales, un periodista de primer nivel, independiente, que quedan pocos. Y supongo que ya muchos conoceréis su canal y los que no lo conozcáis está en la descripción. Bienvenido Nicolás. Jorge, encantado. Alfonso también. Hemos tenido una larga conversación que espero que también se pueda publicar al menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy interesante realmente. Les agradezco la invitación y aprovecho ahora en esta nueva presentación o ronda de saludos para agradecerles que hayan tenido consideración conmigo, que tengo poco dormido y corrieron una hora la entrevista para que me pueda adecuar. Genial. Pues para empezar, hemos dividido la entrevista en cuatro bloques y tenemos el primer bloque, que es el Estado. Nicolás, usted es un conocido anarquista, ¿no? ¿Cómo definiría usted el Estado? ¿Qué diferencia incluso más allá puede ver entre el anarquismo y el liberalismo? Bueno, el Estado ya ha sido observado incluso antropológicamente o históricamente por el sociólogo Franz Oppenheimer, que era socialista de fin del siglo XIX y principios del XX, pero tuvo la lucidez, tuvo la honestidad intelectual, tras hacer una larga indagación académica y rigurosa sobre el origen de los Estados, de decir, bueno, los liberales realmente tienen razón. O sea, el Estado no surgió, como era el relato imperante hasta ese momento, por consenso social. No es que el Estado es sinónimo de la civilización, que el Estado es una institución natural en tanto que se desarrolla al mismo tiempo que la civilización o al mismo tiempo que los humanos abandonan la cacería y la recolección y descubren la agricultura. No, el Estado surgió después. O sea, primero surge la civilización, primero surge la cooperación, o sea, primero se organiza la sociedad de manera espontánea, primero surge la división del trabajo, de hecho, y el mercado, o sea, a partir de que existe la agricultura, a partir de que hay un excedente, surge el ahorro y surge el capital. O sea, a partir de que tú puedes producir más granos de los que debes comer, puedes intercambiar esos granos por pescado. O sea, la primera asociación del ser humano es pacífica, ya sea en el Mediterráneo, entre el Tigris y el Éufrates, donde luego surgirían Sumeria, Babilonia, etcétera, ya sea en África, ya sea en, digamos, antes de los Etruscos, en la península itálica. Es común eso. Primero surge el sedentarismo con la agricultura, la propiedad está, pero completamente demarcada en la mayoría absoluta de las civilizaciones, ya sea con una gestión familiar o directamente individual, familiar a nivel clan me refiero, o directamente individual. Además es propiedad privada, o sea, son muy pocos los casos donde hay propiedad colectiva. Hay, pero son muy pocos. Oppenheimer dice, bueno, luego, ya cuando tienes todo eso, ya tienes una sociedad montada, ya tienes un mercado, ya tienes un lenguaje con el cual la gente se comunica y tienes una convivencia mayormente pacífica ante el problema de que invasores o díscolos dentro de esa comunidad no quieran trabajar para ganarse lo suyo y le roben al otro o busquen de malas maneras a la mujer del otro, lo que fuese, un grupo de ciudadanos, entre comillas, por decirlo de esa manera, se va a constituir como defensor, garante de la propiedad de los demás, de guerreros. Entonces, como tú no vas a estar todo el tiempo con la espada porque tienes que estar arando tu campo, contratas, y eso es lo que pasó en la edad antigua, eso es lo que reseña Oppenheimer, delegas esa función de seguridad en otro, que no va a tener que estar labrando la tierra, pero te tiene que defender. Bueno, en principio eso luce muy bien, hay un, recuerdo un cómic de un gran caricaturista español que creo que era narcosindicalista y te muestra el origen del Estado, ¿no? Y están de repente todos los agricultores tranquilos, no los defiende nadie. Luego viene uno y le dice, mira que van a venir unos y te van a robar y te van a asaltar, se sobresaltan. Y luego están otra vez los agricultores trabajando, pero ya no están tranquilos, están todos los guerreros con espadas, o sea, el Estado no mirando hacia afuera cuando viene el enemigo exterior, mirando hacia adentro, porque ellos son los que ahora me van a mantener. Y ahí aparece luego la casta sacerdotal que bendice al guerrero. Bastiat, en Armonías de la Economía Política, en el capítulo 35, son breves los capítulos, dice, si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, o sea, si el genio de la expoliación, que es como el que le atribuye a la maldad, a la maldad saqueadora, que es la esencia del Estado, si el genio de la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, la fuerza bruta, la espada del guerrero contra el campesino pacífico, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. Y dice, ¿cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Y empieza a enumerar, muftís, ulemas, bonzos, presbíteros, ladrones con distinto tipo de arropaje, dice Bastiat. ¿Por qué me gusta tanto este pasaje? No porque yo tengo un encono antirreligioso, tampoco lo tenía Bastiat, que era deísta. Porque te das cuenta hasta qué punto ignoran los liberales de Madrid, los liberales del Instituto de la Universidad Francisco Marroquín, algunos de los autores que nombran. Dicen, Bastiat, así con total impunidad, Bastiat era católico. No, Bastiat era, como la mayoría de los liberales, teísta anticlerical, fuertemente anticlerical. De hecho, muftí es un término que utilizan los ilustrados franceses, yo lo sé por la lectura previa de Voltaire y demás, para sortear la censura de la Iglesia, para no terminar como terminó Voltaire preso, o el marqués de Sade preso toda la vida, por ofender a la Iglesia de Francia, una institución política y económica sumamente poderosa, antes y después de la Revolución. Entonces, así surge el Estado, como un grupo de oportunistas que, a través de la fuerza, somete a sus vecinos. Y sobre el luego cual se integra un grupo de charlatanes, por eso me causa gracia mucho el elemento religioso que hay actualmente en la política. Tú sigues teniendo pobrismo esenio en Podemos, y al mismo tiempo tienes remanentes del discurso nacional católico en Vox. Y tienes a Milley, que está en esta secta judía, la Habal Lubavitch, diciendo que Dios le asignó la misión de hacer a la Argentina liberal, literalmente. O sea que, comparándose constantemente con Moisés. O sea, hay un elemento religioso en la formación del Estado indiscutible. Seguro que la espiritualidad, e incluso las creencias, preexisten al Estado. Tienen que ver con la búsqueda de trascendencia del ser humano, bueno, muchísimas cosas, cómo lidiar con la muerte. La religión puede existir sin el Estado, pero el Estado no puede existir sin un elemento religioso o protorreligioso. Que al principio era místico, era Dios le da al rey la investidura, Dios bendice al emperador, o los dioses eligieron al mandamás, y ahora ya es más pagano. Pero si te fijas, cómo dominaba la Iglesia, hablaremos pronto de la Edad Media, cómo dominaba la Iglesia, cual gobierno mundial, a la Europa cristiana, empobrecida y diezmada, a través del catastrofismo, a través de la constante, se llama escatología cristiana, de va a venir el fin del mundo, solamente estamos esperando, todo lo material es podredumbre, el placer es un vicio, esto es un valle de lágrimas, y la recompensa está al final, y la recompensa es para los pobres, y para los pobres de espíritu, además. Ya vamos a entrar de lleno en la cuestión de la Edad Media, pero fíjate el paralelismo de esa noción catastrofista, de por el pecado del hombre vamos a la perdición, y luego vendrá la segunda venida y tal, fíjate qué parecido que es hoy al discurso progre ecologista, catastrofista climático de la Agenda 2030. Por culpa de nuestro consumo excesivo, de nuestra gula, de nuestra avaricia, por culpa de nuestra codicia, por culpa de todos los pecados cristianos de toda la vida, estamos destruyendo al mundo, que ahora el mundo es como la corporización de Dios, estamos ofendiendo a la creación, y vamos a ser castigados si seguimos en este camino, y no aceptamos vivir con menos, si no aceptamos el no tendrás nada y serás feliz, el decrecimiento, las restricciones sobre lo que comemos, cómo viajamos, todo el atentado contra lo que ahora los burócratas dicen que es un lujo, ¿no? Y que en realidad es algo que hemos adquirido gracias al capitalismo, el consumo masivo. Es muy parecido, muy parecida esa estructura, por eso te digo, ese componente religioso del Estado es inmutable, o sea, va transformando la excusa, el storytelling, el relato, pero en esencia es lo mismo. Luego, a ver, otra definición que me gusta a mí de Estado, de Bastiat, que de hecho es un liberal clásico también de frontera, es un liberal radical, ya Bastiat le va a dar la razón incluso a su discípulo belga, Gustave de Molinari, en su polémica con el economista también liberal, Charles de Neuer, Molinari es el que dice, bueno, si el mercado es mejor para proveer todo, también lo es para proveer la seguridad, y en esa polémica Bastiat le da la razón a Molinari, y de hecho en su lecho póstumo lo señala Bastiat como su sucesor, el continuador de su obra, de hecho lo sucede en el jornal de los economistas, Molinari. Entonces, Bastiat dice del Estado en la ley, y eso que Bastiat era minarquista, el Estado es la ficción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás, el Estado es la gran ficción en la cual todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo, es otra excepción más generalizada. Entonces, sin duda el Estado tiene que ver con la vocación, el amor por lo ajeno, y también la pulsión de autoridad a demandar del poder. Tal vez es natural el Estado, natural como la maldad, natural como hay homicidios históricamente en todas las culturas, por eso están bien. Entonces tenemos derechos naturales, que son la vida, la libertad, la propiedad, el justnaturalismo, que para mí es la base fundamental y ontológica del liberalismo, y también tenemos delitos naturales que tienen que ver con atentar con la propiedad, atentar, y cuando esos delitos se organizan y se sistematizan y una organización criminal logra ser definitivamente prominente sobre una sociedad, ahí tenemos a el Estado, que como dijo Spooner, sin traición, no es más que una banda de ladrones, tiranos y asesinos, cuyo propósito es robar, esclavizar y en cuanto sea necesario para cumplir sus propios intereses, asesinar a cualquiera que se interponga en su camino. Y Rothbard en el 74 dice, el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, la amenaza de la cárcel y la bayoneta. Luego de usar la fuerza y la violencia para obtener sus ingresos, pasa a regular las demás acciones de sus súbditos individuales. Y no es solo un móvil económico, es una cuestión de poder. O sea, yo lo veo a lo largo de la historia, claro que hay una cuestión económica y material y demás, que Marx para él es todo, para él es el motor de la historia, es esa pugna material, no es todo. Yo estaría más, hablando de autores izquierdistas que hay algunos interesantes, yo estaría más con Foucault. Tiene mucho más que ver el Estado con la obsesión de someter, de controlar con esa cosa primitiva, tribal, que llevamos dentro en el yin y el yin y el yin humano, frente a la pulsión de libertad. Y para mí esto lo desarrolla de manera dialéctica, con algunas pequeñas cuestiones un poco criticables, pero de manera magistral, incomparable, yo creo que nadie ha hecho tanto trabajo por una historia de la propiedad como es cotado en la trilogía de los enemigos del comercio. Y para mí toda la refutación a esta ensoñación medievalista, que hay gente que está añorando la Edad Media, reivindicando la Edad Media, está aquí, está en el primer tomo de los enemigos del comercio, con una riqueza de fuentes admirable, porque tú tienes los decretos de los papas y de los emperadores y a Gibbons y a Weber, y o sea, cuando autor se te ocurra, clásico de la historia, de la sociología, está todo reunido y condensado aquí, y para mí la explicación, digamos, de cómo hubo semejante retroceso en la historia humana, o sea, cuando tú caes de la Edad Antigua, que llegó a ser una época de esplendor, hay mediciones, seguramente discutibles, pero hay mediciones que se han hecho del poder adquisitivo que hubo en la época de esplendor, por ejemplo, de la Pax Romana, y es muy parecido al que hubo en la década anterior, que fue supuestamente la cumbre del progreso del capitalismo tecnológico. Entonces, ¿cómo se pasó a un milenio de oscuridad, de miseria extrema en Europa, concretamente en la Europa Católica Romana? Y bueno, tiene muchísimo que ver el poder de la ideología dominante. ¿Quieres que hablemos de la Edad Media, Alfonso, que era uno de los temas? Sí, bueno, antes que nada me gustaría porque me gustaría clarificar, porque usted reivindica siempre el término liberalismo, que bueno, nosotros como seguidores de Bastos preferimos llamarnos anarquistas o anarcocapitalistas. Entonces, me gustaría saber cómo, si usted identifica liberalismo con anarquía o cuál es la diferencia que establece entre los dos términos un poco para que le ha explicado esos conceptos. Bueno, yo creo que el anarquismo es la consecuencia lógica natural del liberalismo. De hecho, cuando tú sondeas el origen del anarquismo como tal, encuentras que el padre o el unánimemente reconocido creador de la idea de anarquía es William Godwin. William Godwin era un inglés de finales del siglo XVIII que estaba decepcionado por la experiencia de la Revolución francesa. Él había estado en el Club de los Jacobinos de Londres porque, bueno, ahí hubo un interesante rol entre Inglaterra y la Revolución francesa que fue una gran oportunidad para hundir a los rivales de su época. Pero bueno, y era un discípulo de Tom Payne, de Thomas Payne, del gran Thomas Payne, personaje glorioso del liberalismo clásico, padre de la libertad americana, el único realmente libertario de los padres fundadores de Estados Unidos porque, vamos a decirlo, Jefferson no solo era un esclavista que violaba a las esclavas, además era un jugador compulsivo que perdió toda la fortuna, estaba endeudado hasta el cuello, por tanto, en base a su propia experiencia personal muy mala, o sea, no tenía la tecnología mental capitalista de la que hablan Chobatos, empezó a generar una diatriba contra la sociedad de clases. Yo te juro que leo que dicen que Jefferson, el liberalismo de Jefferson, pero por Dios, o sea, te puedes hablar de los escritos del hombre, decía que lo peor que le podía pasar a Estados Unidos era tener un capitalismo industrial, no usaba el término capitalismo, una sociedad industrial de clases como la que hay en Europa, o sea, él quería que siga siendo una aristocracia de campesinos esclavistas puritanos, demencial realmente, o sea, Thomas Paine era impecable, Thomas Paine era un imprentero inglés que tenía todo en contra, de hecho, fue el hombre más buscado de Inglaterra de su tiempo por sedición, vende lo que tiene, escribe el sentido común, los derechos del hombre que han sido panfletos extraordinariamente difundidos, de hecho, los textos filosóficos más leídos del siglo porque el tipo empeña la fortuna en difundir esas ideas y él se mete en la lucha contra el Imperio Británico porque sueña con una república liberal, federal, como la que tenían los cuáqueros en Pensilvania, Paine, aunque era deísta, venía de un hogar cuáquero, que fueron los primeros en abolir la esclavitud y bueno, luego, cuando efectivamente nacen los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud, ¿cuándo? ¿Y cómo es esto que están poniendo más impuestos? ¿Y qué es esto del ejército federal? Si habíamos dicho que no, que iban a ser solo milicias y al poco tiempo tienes a Jefferson de presidente, bueno, tampoco poco tiempo, 20 años después, tienes a Jefferson de presidente violando todos los principios declamativos de la Revolución americana, invade Canadá, supuestamente solo iban a defenderse, invade Canadá, le compra a Luisiana a Napoleón con deuda pública y lo estafa y Luisiana no es el estado de Luisiana, es una cuarta parte del territorio americano, es un buen pedazo del sur y el centro de los Estados Unidos con deuda pública que supuestamente nunca iban a contraer. Bueno, ya ves, ¿no? cómo empieza así esa perversión del liberalismo político. Willem Godwin era un discípulo de Payne, de hecho le salva la vida a Payne, porque Payne era un tipo activo, o sea, de la Revolución americana se fue a pelear en la francesa como girondino y claro, luego dice, esto no me gusta, no me gustan estos jacobinos que están matando gente cortando cabezas, esta es otra revolución que se desvió, lo meten preso y casi lo matan. Willem Godwin lo ayuda a escapar. Bueno, Willem Godwin es el creador del anarquismo. Godwin no era liberal del todo, de hecho tenía unas ideas agrarias socialistoides, tenía una vocación por la educación pública, pero bueno, él es el que inventa la idea de anarquismo y también, siendo abogado, es uno de los pioneros de las garantías procesales que poco tiempo después se sistematizan en Inglaterra y que bueno, hoy en muchos casos, no en todos, le dan algún tipo de defensa al individuo frente al gobierno. Alguno, pero bueno, como para los que dicen que los anarquistas no aportan nada, él aportó las garantías procesales estándar que ahora se han generalizado en Occidente hace mucho tiempo. Entonces, hay una raíz liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo es el movimiento que identifica básicamente que el norte cardinal, que el valor más importante para una convivencia armónica en la sociedad fructífera y justa, es la libertad individual y que no hay prerrogativas de sangre y que no importa tu religión ni dónde naciste ni tu color de piel ni tu sexo ni con quién te acuestas. Tú tienes los mismos derechos. Nadie es más que nadie. Esto lo recoge la Constitución Liberal que por supuesto también tiene muchas contradicciones de 1812. Nadie es más que nadie. Bueno, esta idea, el principio de igual libertad de Mill y de Spencer, esta idea, luego ramificarán la no agresión de Rothbard, tiene distinto del principio del daño de Stuart Mill, tiene distintas maneras de nombrar más o menos lo mismo. Esta idea rectora te lleva a una conclusión lógica. Entonces, en el siglo XVIII los liberales y a principios del XIX creen en un gobierno que se limite a sí mismo, creen, como Montesquieu, que en cierta manera unas instituciones bien diseñadas pueden tender a limitarse, aunque, por cierto, Montesquieu, y esto lo demuestran los enemigos del comercio, era un tipo extraordinariamente reflexivo y bastante escéptico. O sea, no estaba al todo convencido tampoco, de la división de poderes. Pero bueno, tienen esa arquitectura mental novedosa. Tú dices, bueno, claro, no se había experimentado algo así como una república más o menos democrática hasta el momento. Entonces, podían llegar a pensar que podía existir más libertad así que en el antiguo régimen. No funcionó. O sea, la aplicación práctica no funcionó. Yo creo que lograron grandes conquistas, por ejemplo, la Revolución Francesa, como dice Bastos, abolió la esclavitud. Abolió unos privilegios intolerables del clero, pero bueno, luego agarraron y empezaron a matar personas a escala masiva. Se cargaron a 300.000 en la bandez. Los Estados Unidos sistematizaron y ampliaron la esclavitud. fue un país imperialista desde su nacimiento y es la república más joven. Entonces, bueno, ahí fallaron los liberales clásicos en cuál era la forma de organización social que garantizaría la libertad individual. Y eso lo advierte una generación que va más o menos de 1840 a 1880, que es la última generación realmente de liberales clásicos, porque para mí es extemporáneo decir hoy liberal clásico, cuando ya hubo una evolución masiva. Tú tomas a Spencer en Inglaterra y Spencer termina anarquista. Además termina bastante pesimista, porque él en Estática Social, que tiene 40 años, es editor de la revista The Economist, él es optimista hasta con el voto femenino, por ejemplo. Fíjate, ¿no? Como, como, qué visionario. Y en 1883, cuando escribe El hombre contra el Estado, no lo es en absoluto ya. Se da cuenta de que el voto no es un derecho, no es algo que deba generar entusiasmo. Que el voto es más una ficción, que ese voto, que esa supuesta representatividad que empiezan a tener los gobiernos va a ser utilizada contra la autonomía individual y también ahí está su giro frente al Partido Liberal. En esa evolución intelectual de ese eminente pensador que es Herbert Spencer, que fue uno de los padres de la sociología, que fue el padre del concepto de evolución. La academia progre ignorante, quiere cancelar a Spencer y dice era darwiniano social. Era Darwin el que leyó el concepto de evolución de Spencer y lo tomó de ahí. Los dos eran miembros del X Club en Londres, que era un grupo de intelectuales muy interesante. También estaba Stuart Mill. Entonces, Spencer, este intelectual tan interesante, autodidacta, es un liberal en todo, realmente, de hogar humilde, que de hecho empezó a trabajar en el ferrocarril y se fue pagando él mismo a su biblioteca y llegó a ser el filósofo más leído del siglo con el hombre contra el Estado, que fue el libro filosófico más vendido del planeta en la década de 1880. Él hace esa evolución y es el partido liberal que tanto entusiasmo me dio, que yo integré, que yo promoví, en los hechos nos ha demostrado ser una estafa. Ese es el capítulo los nuevos conservadores con el cual comienza el hombre contra el Estado. Y él empieza a enumerar datos, datos concretos. Estas leyes, estas regulaciones que la salud pública, la vacunación, el partido liberal fue. El partido liberal consiguió que el Estado se empiece a ocupar de muchísimos más temas e intrometerse en asuntos que jamás no habían llamado. De hecho, es más, Spencer critica una institución que crearon para perseguir entre comillas a vagos y borrachos y no sé cuántas cosas más que la dirige el hijo de Darwin después. Que no tenía nada que ver con Darwin. De hecho, las cartas de Darwin son notables porque suelen lamentarse de que el hijo es cortito. Bueno, terminó como funcionario. Darwin no tenía ninguna intención de extrapolar ninguno de sus descubrimientos sobre el origen de las especies a la política. Pero bueno, todo ese crecimiento exacerbado del Estado se produce porque el Partido Liberal que juró defender la libertad le dijo a la gente quédense tranquilos ustedes nos votan nosotros nos encargamos. Generó todo lo contrario. Se enquistó la clase política y lo que hoy vemos con Milley en la Argentina lo vio y lo denunció Spencer en 1883 que ya no tenía esa visión tan optimista. Es más, otro aspecto a destacar de Spencer su inclaudicable antiimperialismo siempre lo tuvo pero al final de su vida Kaneko Kentaro esto lo pueden buscar en la página praxeology.net esta carta un aristócrata japonés cuando Japón se quiere modernizar allá por 1877 le escribe a Spencer que ya era el intelectual más respetado del mundo pidiéndole consejo para una constitución y Spencer le dice mira no te preocupes tanto por la constitución preocúpate por mantener lejos de tu país a los emisarios del gobierno inglés y del gobierno estadounidense si no quieres correr la trágica suerte de la extinción de la India el tipo ya dice esto ya es el primer crítico de exportar la democracia en esos términos y otro también muy destacado de la época Richard Cobden que es el hombre que erradica la indigencia de Inglaterra con una campaña cultural extraordinaria que increíble que no hablemos de esto los liberales tenemos que estar hablando de esto todo el tiempo Richard Cobden fue un hombre que libró una lucha titánica de David contra Goliat para abolir los privilegios de los terratenientes ingleses las corn laws las leyes del maíz que privilegiaban el grano inglés que era más caro el tipo dijo tenemos que erradicar esto y vamos a terminar con el hambre y lo logró hizo un movimiento cívico impresionante en Inglaterra recorriendo plaza por plaza puedes ver hasta las caricaturas de la época donde ridiculizan a Cobden por su tesón así de predicador del libre comercio y el tipo lo terminó logrando una crisis económica logró convencer a la gente hubo una presión social inmensa se abolieron las leyes del maíz y efectivamente cuando hubo libre mercado de alimentos en Inglaterra al cabo de 10 años la pobreza se redujo un 30% y la indigencia infantil prácticamente que se erradicó luego tenías oportunistas como Charles Dickens que es un hombre que se hizo riquísimo vendiendo novelas por entregas describiendo las condiciones paupérrimas lamentables en las que vivía la gente en la revolución industrial en Manchester transpirando jean tosiendo alquitrán y de hecho hay un caso muy famoso muy divertido hay una viuda holandesa muy buena y seguramente muy caritativa que leía las novelas de Dickens y conmovida se fue a Manchester a tratar de arreglar los problemas sociales que él denunciaba cuando llega a Manchester descubre que nadie no hay ningún sin techo a diferencia del resto de Europa que todo el mundo tiene trabajo que los chicos de 13, 14 están contentos con el trabajo que están ahorrando que uno dice yo me voy a casar que otro dice bueno a mí me han ascendido quizás con suerte llego a ser gerente y abro mi propia empresa cosas que ocurrió de hecho Robert Owen que fue uno de los padres del socialismo utópico paradójicamente era un tipo que empezó barriendo oficinas luego era mozo luego cadete y a base de talento llegó a ser el hombre más rico de Inglaterra entonces la viuda encuentra esto y dice aquí no hay nadie no hay ningún pobre no hay ningún explotado no hay nadie que se quiera que quiera abandonar el trabajo infantil y le hace un juicio a Charles Dickens para la reparación del daño digamos por difamación de la ciudad de Manchester y por haberla engañado a ella con que ahí la gente se estaba muriendo de hambre es muy interesante bueno esa prosperidad esa prosperidad inglesa que de hecho Marx dice la prosperidad aquí es tal que hasta la clase obrera se hace acomodaticia explicando por qué él vive en Inglaterra Inglaterra por cierto no era tampoco ejemplo en muchas cosas no era ejemplo de nada al mismo tiempo tenía un imperio ultra hiper mega sanguinario diez veces peor de lo que había sido por ejemplo el imperio español bastante peor de lo que era incluso el imperio portugués pero adentro de Inglaterra la prosperidad material era enorme ¿por qué? entre otras cosas por la victoria cultural que lograron esos liberales y esos liberales como Spencer terminaron siendo anarquistas terminaron produciendo cualquier esperanza en que el estado pueda preservar la libertad incluso terminaron pesimistamente advirtiendo el triunfo del socialismo y el siglo XX fue el siglo del triunfo del socialismo en todas sus facetas a Bastián le pasa lo mismo antes de morir en 1850 a los 48 años de edad de tuberculosis y apoya como lo pueden ver a Molinari contra Dunoyer en el debate por el monopolio de la seguridad y en Estados Unidos ocurre lo mismo con los llamados anarquistas de Boston que tienen elementos liberales muy notables y elementos mutualistas también que no son del todo liberales por ejemplo Benjamin Tucker es más mutualista Lissander Spooner sin duda es más liberal pero toda esa generación basada en el liberalismo clásico en Payne en la parte digerible de Jefferson todos esos principios al cabo de 60 años de existencia de Estados Unidos dicen bueno a ver ¿qué es esto? como Turó Henry Turó otro gran exponente liberal clásico ¿qué es esto? o sea que ponen el grito en el cielo cuando le suben un céntimo los impuestos muy bien pero no dicen nada cuando están matando masivamente mexicanos y robándole el país que fue la guerra de Estados Unidos contra México no dicen nada de que tengamos esta gente que es igual que nosotros viviendo como animales azotados a latigazos cortándole la mano a la pierna cuando se escapan porque sencillamente quieren ser libres y entonces Turó desobediencia civil dice yo no pago más impuestos para financiar estos crímenes y se lo llevan preso Turó Spooner que de hecho John Brown que fue un militar retirado liberal que tomó las armas y se fue él a liberar esclavos porque no era la intención del gobierno del norte con la familia y de hecho lo ejecutaron Spooner fue su abogado toda esa generación de libertarios decimonónicos de Estados Unidos impecable adelantada a su tiempo tú miras Spooner escribió los vicios no son delitos cuando no estaban prohibidas las drogas cuando recién aparecía el partido prohibicionista del alcohol fue un visionario y dijo no 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 vayamos por aquí el Estado no es nadie para determinar qué es vicio y qué es virtud eso lo determina el individuo y a través del aprendizaje a través de la prueba y el error o sea es extraordinario cómo fueron de visionarios todos ellos anarquistas entonces a partir de ahí yo creo que el liberalismo consecuente es anarquista el liberalismo consecuente te dice bueno si el gobierno decía Turó si el mejor gobierno es el que menos gobierna el mejor de todos es el que no gobierna en absoluto y por otra parte no significa y esto obviamente ustedes lo saben como seguidores del profesor Bastos no significa que no haya orden no significa que no haya instituciones yo creo que puede haber gobiernos voluntarios yo creo que puede haber tanto como empresas como a nivel comunitario todo tipo de organizaciones en tanto que sean voluntarias ahí también hay un francés discípulo de Bastiat muy interesante cuya idea se popularizó muchísimo pero poca gente se la atribuye el botánico Paul-Emile Armand de Puguit que formula el concepto de panarquismo porque con una matriz liberal nosotros podemos tener nuestra sociedad anarquista de mercado y los comunistas pueden tener su sociedad narcocomunista mientras no nos molesten y los hopianos pueden tener su sociedad medio teocrática ahí también y bueno vemos cuál funciona mejor y comerciamos competimos o lo que fuere solo lo puedes lograr en una base liberal porque fíjate ahí viene la debilidad de todos los otros anarquismos ¿de qué anarquismo me hablas? si yo luego quiero comerme la manzana que yo mismo produje y tú vienes y me la arrancas o yo quiero contratar a alguien para que me ayude en mi taller y tú vienes y dices no es explotación tienes que repartir tus herramientas la verdad la libertad de ese anarquismo está bastante cuestionable entonces para mí el único anarquismo civilizado puede ser el liberal el único liberalismo consecuente puede ser el anarquista y esa sería mi explicación y el liberalismo es además una cosmovisión filosófica una cosmovisión moral o sea va más allá de la cuestión meramente institucional esto es lo que no le gusta a los hopianos y a los del dogma de la secta del Mises Institute no va el racismo la xenofobia o sea también tú puedes ser racista puedes ser xenófobo está dentro de tu libertad pero no es compatible y no es moralmente aprobado por el liberalismo el liberalismo juzga al individuo por sus actos el liberalismo pone al individuo en el centro como autor arquitecto de su propia vida por encima de cualquier condición identitaria por eso el liberalismo está esencialmente reñido con los dogmas intolerantes no puede ser liberal y feminista identitario no no puede ser liberal y supremacista racial no de repente sí puede ser el narcoconservador pongamos que hop es el narcoconservador y hasta ahí pero liberal no es entonces yo sí reivindico lo que significa el liberalismo porque el liberalismo significa al mismo tiempo la lucha contra el poder del estado pero la abogacía la defensa la exaltación de la libertad del individuo como el motor de desarrollo y de paz social por excelencia perfecto casi para pasar ya casi a la segunda a la segunda parte solo una pequeña pregunta y enlazamos ya el primer tema con el segundo que sería un poco la historia un poco del imperialismo español usted identificaría de alguna manera el estado con la con la psicopatía esa pregunta claro claro que sí y el segundo ya para entrar hablando de estados qué visión nos podría dar usted sobre en España hay una una encarnizada de discusión entre los defensores de la historia negra de España y los defensores de la historia rosa del imperialismo español me gustaría saber un poco qué piensa usted respecto de ah bueno muy bien bueno primero yo en el tramo anterior te había citado una frase de Spencer el poder magistral no solo existe a causa del mal sino que existe por el mal se emplea la violencia para mantenerlo y toda violencia implica criminalidad soldados policías carceleros espadas porras y grilletes son instrumentos para infligir dolor y toda imposición de dolor es incorrecta bueno ahí está resumida digamos la inmoralidad esencial fundacional del estado Oppenheimer hizo un trabajo académico y bastante neutral porque era socialista del tema y le dio la razón Spencer ahí lo resume muchos años antes y eso es el estado entonces el estado es violencia y la violencia sí claro que me parece que es psicopática cuando no es defensiva cuando no es prudentemente administrada y el estado prudentemente administrada me refiero a administrada para lo estrictamente necesario el estado vive expandiendo la violencia y la amenaza de violencia este también es una cuestión que yo veo en Europa que no es nada deseable cuando nos toca hablar de las libertades económicas y los países que se ponen de ejemplo y en Estados Unidos tampoco que es el respeto a la ley si la ley es injusta no merece ser respetada que es lo que decía Turó es más desobedecer una ley injusta no es un no solo no es un delito no solo es un derecho es una obligación moral dice Turó entonces tenemos muchísimas leyes que son contrarían la propiedad la libertad cada vez más y la gente las cumple y en la medida que las cumple como un rebaño el estado no necesita ejecutar directamente la violencia y obtiene más legitimación además es trágico en ese sentido y el liberalismo español nació particularmente torcido hay un liberal que yo reivindico mucho que me parece que es pero el instituto Juan de Mariana deberían sacarle el Juan de Mariana y ponerle Isidoro de Antillón geólogo mira mira que muchos eran científicos era botánico Paul Emil Alman de Puy bueno era geólogo geógrafo Isidoro de Antillón esturolense ese tipo era liberal ese tipo era liberal fue el responsable de abolir la inquisición las cortes de Cádiz lo hicieron fue un tenaz resistente contra la invasión napoleónica de hecho hay que reconocerle a los liberales todos los liberales españoles lo malo y lo bueno de la época que fueron los que lucharon porque los monárquicos estaban todos aterrorizados el rey Felón a mí me encanta como lo representa la fantástica miniserie francesa Napoleón de 2002 a Carlos y a Fernando los dos matándose entre ellos ahí en un castillo y Napoleón diciendo cállense idiota no lo soportaba pero le entregaron a España servida en bandeja que la gente resistió contra la invasión napoleónica que de alguna manera era un jacobinismo sensato lo de Napoleón era unitario de hecho les metió el código civil y todo el código civil que tenemos en el grueso occidente salvo en los países anglosajones ese es el código napoleónico pero bueno en fin dejando todo eso Antijón en un tipo anti esclavista anti censura anti inquisición y él dijo lo que tenemos que hacer es terminar con el imperio y tenemos que crear una gran federación donde los creollos y donde todo el mundo los indios los mestizos los murados tengan los mismos derechos porque uno de los elementos más repudiables del imperio español constantemente ocultado por sus exégetas y publicistas trasnochados es el sistema de castas donde tú tenías literalmente los derechos atribuidos de acuerdo a tu color de piel hasta podías perderlos si salías más borracho que tu padre el salto atrás cubano era la categoría en el sistema de castas español bueno Antijón se revela contra todo eso además dice lo que hay que hacer es terminar también con este monopolio comercial que es lo que irrita a los americanos y bueno fue un tipo extraordinario ¿qué hicieron los realistas cuando recuperan el poder? se ensañaron terriblemente con Antijón la muerte de Antijón fue terrible primero lo encarcelan en unas condiciones terribles está muy enfermo si no recuerdo mal luego no me acuerdo si lo cuelgan o lo fusilan si lo fusilan sé que luego lo cuelgan y exponen su cadáver en una plaza pública y no conforme con ello esta es la mala leche pero total incineran el cadáver y lanzan sus cenizas a los puercos ahí tenemos al conservadurismo ¿no? español monárquico con la restauración con la restauración del felón del cobarde Fernando VII el que le entregó España a Napoleón así le pagaron a Antijón que podías decir que era al mismo tiempo un impecable liberal y un valiente patriota a partir de ahí todo es decadencia yo conozco a Rafael de Riego el rieño liberal conozco toda la historia a partir de ese entonces y la verdad que sí que eran muy centralistas que era muy partidocrático ese liberalismo que estaba medio obcecado con desplazar a la iglesia del poder que tenía y está bien pero no estaba demasiado preocupado me parece a mí por la defensa de lo que llamaríamos hoy el sector privado y bueno a partir de ahí yo creo que nunca hubo digamos un momento de prosperidad del movimiento liberal como sí lo hubo en Inglaterra sí lo hubo en Estados Unidos pero fueron breves no fueron tampoco la gran cosa y de hecho yo insisto en esto soy muy crítico del imperio español pero yo reconozco el hecho los hechos históricos son los hechos de que probablemente por la idiosincrasia católica española es algo bueno el catolicismo católico significa cata olos significa por sobre todo por sobre todo hijos de dios una religión universalista no cometieron un exterminio sistemático deliberado del diferente y hubo mestizaje entonces socialmente los españoles fueron más piadosos en América mayoritariamente que los puritanos ingleses que aniquilaron de manera brutal a los indios de Norteamérica pero institucionalmente el sistema era igual de putrefacto de hecho el sistema de trabajo de explotación era esclavista era la mitad y el llanaconazgo era trabajo forzado en jornadas inhumanas y es algo que resaltan muchos españoles Bartolomé de las Casas que es un escolástico ilustrado y es uno de los intelectuales de Salamanca que no le gusta mucho a los liberales hispanistas obvio exagera muchas cosas de forma deliberada pero él las exagera para concientizar sobre los terribles males que ve en América o sea fueron muchos españoles yo recuerdo cuando hice mi video contra la leyenda rosa todo eso hoy lo tengo en patreon.com barra nicolás moraz porque tras la desmonetización de mi canal todo ese contenido yo lo tuve que remover luego recuperamos la monetización pero la mayoría está en patreon.com barra nicolás moraz de esos años anteriores y está ese video ahí pienso republicarlo probablemente este 12 de octubre el fiscal de Charcas por ejemplo funcionarios españoles eran los que decían pero a ver aquí hay una crueldad desmedida contra esta gente y fueron atroces cortés y compañía eran atroces los aztecas y los incas sí pero también eran atroces los conquistadores y no solo eran atroces los conquistadores era un imperio muy socialistoide los más académicos te van a decir que no hay que extrapolar la idea de capitalismo y socialismo a lo largo de la historia me parece que es un esnovismo absurdo quedarse en eso yo tomo la idea de bastos entonces si el capitalismo es una tecnología mental que consiste en ahorrar más de lo que se gasta por ejemplo esa tecnología mental está desde desde antes del origen del estado como les dije desde que surge el primer excedente y si la vocación de quitarte lo tuyo y distribuirlo es el socialismo en el nombre del bien común está desde prácticamente la misma época el libro escotado es muy elocuente en ese sentido pero bueno siguiendo con el imperio español el imperio español tenía un monopolio comercial peor que el que tenía Inglaterra con sus colonias era el peor del mundo tenía todo administrado por compañías de nobles cortesanos vinculados al rey de turno que cuando el rey quería se los quitaba o sea no era un sistema de libre empresa nada era gestionado de manera especialmente privada el poder de la iglesia de la inquisición que tenía ahí en Lima estaba condenando a todo el mundo porque tenía la sucursal sudamericana más activa que la de la metrópoli era atroz y luego te dicen ah bueno pero había hospitales sí había hospitales con seis camas pues a mí me salió a discutir ahí un exégete hispanista furioso que de hecho le acusa todo lo demás lo que él hace malinterpretar falsificar quitar de contexto de hecho le respondí tuve muchas más visitas en mi respuesta al sujeto él decía nosotros hicimos los hospitales seis camas tenía uno de los hospitales de los que ellos vanaglorian había sistema de salud privada mucho mejor en España sostenido en parte por la caridad cristiana y en parte directamente por por diudas por ricos que voluntariamente caritativamente apoyaban y luego por las mutuas las mutuales etcétera mucho mejor sistema de seguridad hubo en la metrópoli postcolonial que en la américa colonial un desastre total la esperanza de vida era mínima la pobreza era extrema y no eran las circunstancias materiales que se vivían en el resto del mundo los colonos en norteamérica vivían mucho mejor y vivían mucho mejor porque tenían un poco más de libertad y de hecho la revolución americana se hace porque los ingleses quisieron empezar a ahorcar a sus colonos mercantilistamente como lo hacían los españoles y los colonos dijeron no eso es el Tea Party que es la rebelión contra los impuestos que querían poner al té para forzar a que se los vendan barato a Inglaterra en vez de venderlo a otros destinos bueno todo ese sistema todo ese sistema no tiene nada de reivindicable en mi opinión a ver todo lo que puedas reivindicar por supuesto de la integración entre los pueblos es mérito social o sea para mí España tiene escritores magníficos pintores extraordinarios poetas inigualables dramaturgos de la hostia o sea de todo tiene empresarios muy nobles ha tenido seguramente también pero eso no es mérito del imperio ni de los reyes católicos de hecho mira la conquista de América es un accidente lo que está muy claro porque Colón fue a todo el italiano fue a todas las cortes de Europa antes de llegar residualmente y harto de que todo el mundo lo rechace con su experimento que consistía en llegar por un atajo a la India y saltarse a los piratas bereberes y llega pero por descarte a España y por qué España lo financia y lo financia le llena de presos las tres carabelas y lo manda ahí a su suerte ¿por qué? porque estaban desesperados los reyes católicos porque estaba en una situación económica penosa ¿y por qué estaban en una situación económica penosa? porque su monarquía teocrática y centralista decidió expulsar a los capitalistas porque los moros y los judíos eran la mayoría de los capitalistas de ese momento los que tenían el know-how la tecnología mental los que habían desarrollado los negocios los circuitos comerciales cuando los expulsan por intolerancia religiosa algunos se quedan obviamente forzados a la conversión pero cuando expulsan esa masa de gente esos mismos reyes católicos condenan a la miseria a España y cuando estaban al borde de la bancarrota dicen bueno a ver apostamos a cualquier cosa para no desaparecer Colón y lo mandamos al experimento y el experimento le salió extraordinariamente bien porque se toparon con las indias occidentales ¿no? se toparon con América en el camino y bueno vino lo que vino ahora uno mira toda esa historia incluso yo leo mucho a Quevedo me gustan mucho los autores del siglo de oro leo a los escolásticos me gusta Juan de Mariana por más que yo les recuerdo Juan de Mariana a diferencia de Antijón Juan de Mariana era inquisidor Juan de Mariana fue uno de los autores del index librarus creo que era prohibitarum el índice de libros prohibidos perdón por mi mal latín entonces cuidado también con Juan de Mariana pero muchas de estas personas observaban la suprema y extraordinaria corrupción que había porque el sistema era muy estatista estaba todo administrado por el rey o sea estatista y centralista nada o sea es un modelo que de hecho yo creo que se extendió de manera artificial y en la primera oportunidad que hubo que fue cuando le entrega el felón España a Napoleón a Pepe Botella la primera oportunidad que hubo generó la automática independencia de casi toda América porque no querían saber nada con ese sistema los criollos la causa independentista hispanoamericana fue generada por un amigo de Pein que también luchó en la revolución americana y la francesa impecable liberal que se llamaba Francisco de Miranda ahora lo que salió de eso no fue muy bueno porque uno de sus discípulos Bolívar de la logia Lautaro lo traiciona porque Miranda era uno de los hombres que como Pein luchaban por la libertad y Bolívar como Jefferson y Washington era uno de los hombres que luchaba por el poder entonces él se convierte en dictador y su dictadura bananera fue una dictadura bananera hasta que murió y sus últimos tiempos los narra García Márquez en la novela El otoño del patriarca no trajo grandes conquistas sociales aún así desde que se independizaron los países se abolió la esclavitud mucho antes que en Estados Unidos en todos estos países hubo momentos de libre comercio hubo momentos de cierta paz luego hubo encarnizadas guerras civiles porque en las revoluciones lamentablemente ganan los malos esa es la lección de la revolución francesa de la revolución americana de la revolución de la gesta independentista pero esto de reivindicar el imperio español como si realmente lo dicen los hispanistas hubiera sido mejor quedarse ahí es porque no tienen suficiente solvencia histórica Martín Aspilicueta otro de los intelectuales de Salamanca que dice aquí hay una experiencia global de inflación en oro o sea batieron récords de ineptitud los gestores socialistoides del imperio español claro que hubo distintas etapas no es lo mismo los austrias que los borbones pero Elvira Roca estos autores que se ponen de moda por ejemplo hay una malinterpretación deliberada yo me fui a leer Ernesto Jaffer que es uno de los investigadores académicos que cita respecto a procesos de protestantes condenados por la Inquisición y ahí hay una tergiversación de cifras donde ella dice que hubo 220 condenados bueno había 2100 y así con todo vienen y te impugnan y te dicen bueno esta cifra de que la Inquisición mató 32.000 no es cierta porque la declaró su secretario Fernando del Lorente que se repintió y que salió de la Inquisición pero bueno a ver me parece que es una fuente más fidedigna Fernando del Lorente que era el secretario de la Inquisición por más que lo puedes poner en cuestión que dice yo conozco estas cifras y me mandaron a destruir los archivos por lo menos merece ser más escuchado que alguien que te está deliberadamente falsificando cifras a la baja o por un error o por un accidente o lo que sea o porque no es precisamente una investigadora de primer nivel con todo respeto por esta mujer entonces yo noto este fervor hispanista que hay especialmente en España obviamente con el nacionalismo que eso conlleva pero también en algunos lugares de Hispanoamérica y no salgo de mi asombro la verdad es la reivindicación de un experimento fracasado y es una nueva expresión de identitarismo de sentirte especial por algo ajeno a tu mérito o a tu talento individual de hecho era muy notable en este tipo que se quejaba de que yo tengo y se sigue quejando que tengo mucho más visitas mucho más suscriptores y que cómo puede ser y que eso demuestra que el mercado es malo claro porque a él no le gusta lo que yo digo y tienen esa intolerancia patética de querer imponer a toda costa su relato y fíjate cómo alrededor del hispanismo se nuclea gente como Villanueva que es muy coherente muy sensato en muchas cosas pero en eso no sé no me lo parece tanto con armesilla y con bueno y con todos estos mezclas de izquierdistas y fascistas que hay claro ¿por qué? porque encuentran un colectivismo que reivindica una etapa histórica donde el Estado es mucho más importante y el centralismo estatal es mucho más importante que lo que hacen los individuos de a pie y bueno así le fue fue una experiencia bastante triste en la historia podríamos abundar más pero sé que hay otros temas para tratar impresionante la explicación podemos pasar casi al tema de la actualidad ¿no? si te parece Jorge vale pues entonces volvemos al bloque 1 que sí o sea usted critica bastante esta etapa personas ¿no? como nuestro Maestro Bastos la pone bastante en valor en general por los contrapoderes que había porque es una etapa muy oscura que al final esas etapas él dice que son las más interesantes ¿qué opina usted de esta etapa? ¿es tan oscura como se dice o al contrario? no, sí totalmente pero la peor etapa de la historia de la humanidad de manera objetiva cosa que ya advertía Gibbons que es uno de los primeros historiadores de la caída de Roma y que para mí insisto en este libro maravilloso que además la portada es la mejor portada que puede haber los enemigos del comercio tomo uno de Antonio Escotado insisto no crean que soy anticristiano ni mucho menos pero sí me molesta pero muchísimo el integrismo político o sea yo sé que el cristianismo político es antítesis del liberalismo como lo sabe el Papa Francisco y como lo tenía claro Escotado nadie refuta este libro cuando le preguntan al profesor Ancho a quien le tengo un enorme respecto y afecto le preguntan por el libro y dice ay bueno se encona mucho con la iglesia pero no argumenta porque yo hablé con mi amigo el gentil hombre que es un tradicionalista bastante libertario que también tiene la realidad de la edad media también es muy católico es un canal maravilloso no sé si lo conocen yo se lo sugiero se lo quieren revistar es un chico pero cultísimo y lo admiro la verdad y él me mandó un libro que tendría que hablar con Tomás no sé si leyó Los enemigos del comercio tomó uno me parece que no por lo menos completo que se llama Por el ojo de una aguja de un señor llamado Brown yo leí pasajes de ese libro muy académico el libro muy formal y además está en boga en la visión moderna digamos de la academia a mí tampoco me importa mucho lo que esté en boga en la visión de la academia porque no necesariamente es más cierto y lo que hace Brown básicamente es matizar las cosas que dice Escotado si bueno si era un espíritu de la época hubo influencias platónicas no fue solo el cristianismo pero no interpela de base que la edad media fue comunista esa es una novedad muy llamativa entendiendo comunismo como la inexistencia de la propiedad es decir la intransabilidad de la propiedad la imposibilidad de la explotación de la propiedad y del lucro con ello del ahorro y de la formación del capital claramente la edad media fue comunista no entera porque tenemos son muchos años alta edad media baja edad media justamente al final comienza el deterioro del modelo pero la edad media fue mayormente comunista en la Europa Católica Romana y de manera perfecta entonces los hechos objetivos son que puede decir lo que quiera el profesor Bastos con mucho respeto de la cuestión de la descentralización del poder y no es cierto había una descentralización del poder político formal entendido en que había muchos señores y había feudos pero justamente por la vocación aislacionista deliberada y anticomercial del verdadero gobierno mundial que era Roma que era el Papa se dejaron crecer árboles en los caminos para aislar a esa gente y el control de las mentes la esclavitud mental Bastier cuando hablaba de ladrones de distintos tipos de ropaje corona refiriéndose a los teócratas diciendo que han logrado la hazaña en apariencia irrealizable ya no de encadenar los brazos sino también de encadenar los espíritus y Bastier que era un poeta además dice han sellado el hierro candente en la frente de Seide creo y en la espalda de Espartaco o algo por el estilo la esclavitud mental bueno esa matriz cultural era lo que determinaba que no hubiera propiedad y de hecho se aplicó con un imperio el bajo imperio el bajo imperio sancionó por recomendación eclesiástica la inmovilidad social o sea se le prohibió a la gente de la matrix romano-germánica cambiar de oficio y de domicilio eso es el siervo de la gleba no es un accidente no es que querían vivir cristianamente en esas comunidades es que si el señor no te da un beso en la frente no eras persona no tenías derecho a la vida la servidumbre de la gleba gleba es tierra significa que tú naces y te mueres en el mismo sitio ni los señores podían vender la propiedad porque el derecho eclesiástico y los tribunales fallaban sistemáticamente en contra de cualquier venta diciendo que era una estafa a tu familia porque en realidad no era tuyo era de tu familia además de tu familia en última instancia era de Dios así eh o sea la negación de la propiedad privada es absoluta y está documentada hubo un solo emperador analfabeto en la historia de la humanidad porque a ver puedes tener políticos brutos catetos incultos mira tenemos a Mileia Sánchez y peores pero analfabeto o sea es difícil en cualquier época de la historia bueno hubo uno en la edad media se llamaba Carlo Magno y su hijo Luis el Piadoso que era el que realmente gobernaba porque era el que leía porque era cura porque el monopolio del conocimiento coercitivo lo tenía la iglesia porque literalmente quemaba libros y quemaba personas que querían leer sin su autorización fue el que le dijo le recomendó la providencial idea de acabar con las últimas ferias comerciales que quedaban en Europa y las aplastaron y el comercio renació en Europa a través de un señor llamado Goderico por ejemplo que se cansó de esa miseria absoluta y escapó del feudo y empezó a transitar por esos bosques sombríos en caravanas acorazadas porque lo querían matar lo perseguían para exterminarlo al tipo porque comerciaba sal antes que Marco Polo porque quería comerciar especias o sea porque quería volver algo tan elemental como eso en la edad media dos terceras partes de la población de Europa mueren de hambre y de peste porque los mayores avances médicos tecnológicos que había tenido por ejemplo la Grecia clásica donde la esperanza de vida fíjate cuánto vivieron todos Aristócrates Aristóteles Platón etc era de 70 años en la edad media la esperanza de vida baja a 25 y dos terceras partes de la población desaparecen bajo qué marco conceptual bajo el marco conceptual impuesto por el imperio romano de los últimos serán los primeros el nombre del capítulo de los enemigos del comercio que trata esto la cristianización entre otras cosas es una religión para el ocaso de Roma Roma adopta el cristianismo y lo impone en forma compulsiva porque su modelo económico a diferencia de la teniencia era un modelo imperialista y era un modelo que podríamos caracterizar salvando las distancias con la actual socialdemocracia estado de bienestar asistencialista estado niñera reparte todo pan et circenses el pan y el circo eran gratis en Roma para los ciudadanos de la urbe no tenías que pagar por tu comida entonces ¿cómo se sostenía ese modelo económico profundamente populista y demagógico a través de la expropiación de tierras y de bienes de otros ahora ¿por qué tuvo éxito Roma? porque eran criteriosos invadían pero te daban libertad de costumbres que está expresado por ejemplo en la figura de Ponce de Pilatos que los judíos juzguen este asunto entre ellos no es mi tema y podías seguir practicando tu religión los tributos eran bajos y además había una cuota belis cierta cantidad de varones que tú le dabas a Roma para que avance con sus otras conquistas y con eso se garantizaban la relativa lealtad de las provincias tan disímiles como las Galias o como Palestina cuando ya no queda nada que sea rentable conquistar cuando solo quedan los anglos que es una isla donde solo puedes aspirar a sacar madera que son muy buenos arqueros por cierto y que tienes que ir por mar y después está la estepa de digamos de Asia Central el desierto y bueno ya el modelo económico colapsa porque no se había desarrollado una clase industrial suficientemente próspera en cambio Atenas era totalmente distinta Atenas fue la cuna de la civilización que fue la prosperidad que tuvo el inicio de todas las disciplinas artísticas en una sola ciudad-estado de 300.000 habitantes en territorio pedregoso y hostil fue bastante feo la tierra que les tocó porque eran muy buenos comerciando ellos pueden sufragar toda la alfabetización total por ejemplo que hay en Grecia que se hizo un censo y no había un solo analfabeto los esclavos podían comprar su libertad y eran uno de cada diez personas en Atenas clásica ¿y por qué Atenas era tan rica tan culta tan brillante? porque no invadía nadie porque sus colonias como las de Fenicia como las de Cartago eran construidas por ejemplo en la península ibérica no eran invadidas eran construidas compraban un terreno construían algo ahí eso sí que era un imperio generador vendían los mejores cerámicos los mejores vinos bueno por eso podían pagarse el conocimiento por eso de hecho tenían un incentivo para estudiar y estudiar y estudiar distintas aristas de la ciencia del arte para perfeccionar sus productos por eso era una sociedad tan solvente la ateniense que todo el mundo la quiso invadir y destruir los espartanos que eran comunistas que era un cuartel manicomial totalmente comunistas que tenían como moneda los doblones de hierro y en realidad la única forma en la que podían vivir era exprimiendo a pueblos más populosos a los que esclavizaban y obligaban a trabajar para ellos porque el trabajo para ellos no era honroso los persas quisieron acabar con Atenas que también eran bastante liberales en comparación a otros imperios Alejandro Magno sometió Atenas y de hecho tomó su cultura y la quiso imponer por la fuerza el panelenismo en todos sus territorios conquistados proyecto de ingeniería social que fracasa estrepitosamente y luego Roma Roma se leniza Roma adquiere la religión Roma modifica hasta su idioma Roma absorbe hasta las bacanales y ahí tienen la primera prohibición de las drogas en Roma que fracasó terriblemente lo trata escotado en la historia general el cónsul Espurio Postumio que atacaba las bacanales las fiestas orgiásticas estas con licores de opio etcétera y le fue pésimo y terminó todo el mundo preso hasta los senadores y su familia tuvieron que derogar la prohibición bueno en fin se lenizaron los romanos ahora los romanos no tenían esto tenían banqueros como Alejandro Lissímaco tenían industriales pero nunca le dieron lugar preponderante siempre se impuso la aristocracia militar terrateniente que antes de ser cristiana por ejemplo con Catón el Viejo arrastró a Roma las guerras púnicas que fue el exterminio de Cartago fue una guerra terrible Roma estuvo a punto de desaparecer Roma fue invadida con elefantes un episodio fantástico Aníbal Barca que se cruzó los Alpes con los elefantes porque se obsesionaron en aniquilar a Cartago porque lo entendían como una civilización antitética Cartago era un imperio comercial que crecía a través de la persuasión y Roma era un imperio militar que crecía a partir de la opresión y se embarcaron en una guerra que casi lleva a la ruina a Roma que la lleva a la bancarrota económica le ganaron de milagro a Aníbal Barca con Tito Livio mareándolo por los Alpes y desgastándolo y acabaron con todo fue totalmente antieconómica esa conquista por poco se termina Roma en esa conquista pero ahí tú ves la pugna espiritual entre el comercio y la sociedad clerical militar esa Roma cuando ya no tiene nada que conquistar y empiece a empobrecerse tiene una proporción cada vez mayor de esclavos la esclavitud es un síntoma de lo mal que anda una sociedad en Atenas uno de cada diez eran esclavos en Roma terminaron siendo uno de cada diez los hombres libres cuidado y los esclavos ¿cuál es el problema de esclavitud? que ya lo había observado Solón en el siglo V a.C. en Atenas ¿cuál es el problema de esclavitud? que el esclavo trabaja el problema utilitario el esclavo no trabaja con el máximo de sí trabaja con el mínimo incentivo para que no lo maten pero como no va a disfrutar del fruto de su trabajo la sociedad en su conjunto se vuelve más pobre y eso también le pasó a Roma entonces una religión para el ocaso de Roma pasaron de perseguir al cristianismo a ensalzarlo luego institucionalizarlo y luego a romper con ese contrato que había con las provincias e imponerlo ¿por qué? porque es una religión que surge en una secta judía comunista lo documenta perfectamente escotado que es la secta de los Evionín o Evionitas también llamados Esenios cuyo líder Juan el Bautista de hecho que existió en la existencia histórica está documentada es condenado por asaltos ellos asaltaban a los judíos que comerciaban a los cosmopolitas a los fariseos porque tenían una concepción de que lo material era putrefacto de hecho interpretaban el séptimo mandamiento no robarás al revés ellos entendían que el mandamiento era no practicarás el comercio y declamaban que la propiedad era un robo y el comercio su instrumento esas eran esas eran las ideas de Juan el Bautista de hecho la única aparición pública de Jesús que tuvo por lo demás una existencia como dice escotado bastante discreta fue la expulsión de los mercaderes del templo o sea y está lleno de pasajes que son abiertamente comunistas porque era una secta concreta judía que estuvo aislada en el desierto durante mucho tiempo sometiéndose a baños de pureza y abluciones comiendo una nuez al día y privándose del sexo porque todo placer era malo y corrompía el alma esa secta luego se hizo violenta empezó a atacar a los mercaderes y de ahí sale el judeocristianismo que es básicamente decir este dogma esenio que como todo judaísmo está reservado por sangre a a cierto pueblo lo vamos a extender para todo el mundo y ese es el éxito de la propuesta los últimos serán los primeros disginésico bienaventurado a los pobres de espíritu o sea los pusilánimes es un empeño que va más allá de la pobreza material va contra el ego va contra el lucro va contra el afán de crecimiento individual al menos inicialmente al menos en esa interpretación que fue la que proliferó Roma dice bueno ahora tenemos una sociedad enorme pobrísima llena de esclavos los esclavos están enojados vamos a darles esto y se lo dan no funcionó los germanos que hay un capítulo acá que escotado relata magníficamente con crónicas de Tito Livio de los historiadores romanos de la época unos bárbaros no tan bárbaros los germanos eran anarcocapitalistas los germanos comían carne leche pescado los romanos que vivían comiendo pan estaban enamorados de los germanos eran buenos anfitriones esos sí eran gente que le gustaba tener un gran jardín no querían tener al vecino cerca era un pueblo ganadero muy pacífico que resolvía sus disputas los germanos antiguos con cabras no había delito que no puedas pagar con cabras o con ovejas no andaban cortando la mano ni eran propensos a la pena de muerte y sus consejos se reunían para la defensa común parecido a lo que tuvieron los vikingos en una etapa también súper civilizados eran bueno los germanos no les gustó el cristianismo entonces abrieron la puerta y dejaron pasar a los bárbaros a Tila el uno etcétera y bueno Roma queda aniquilada en una pobreza enorme surgen las vagabuntas que son las hordas de ahí viene vagabundo que son hordas de mendigos de gente que no tiene trabajo que no tiene tierra que no tiene nada y que se instalan alrededor de las urbes casi sitiándolas para entremendigar y directamente asaltar a quien sale de ahí y así llegamos increíblemente los unos todos estos pueblos asiáticos que terminan con Roma se cristianizan porque dicen bueno acá la única manera de entenderlo va a ser partir del proyecto que hay en curso Teodorico y compañía se cristianizan y ya directamente la iglesia empieza a legislar y acá está todo acá está que no se va a vender ni comprar más acá está que el dinero es esencialmente malo el denario y qué pasa con el denario cuando la iglesia lo empieza a condenar la gente entierra sus monedas por eso es un tesoro para historiadores y para arqueólogos la edad media porque la gente las moneditas que tenía las enterraba o las ponía como adornos en su pared eso fue lo que llevó a que al cabo de unos siglos en el peor momento el siglo IX tú tienes un historiador McCormick de Harvard que digitalizó toda la literatura medieval existente toda por lo menos la que hay disponible y puso una computadora a buscar términos esto es un ejemplo más o menos como 300.000 veces se menciona la palabra Dios 90.000 veces la palabra esclavo no recuerdo si eran las cifras exactas está acá en el libro y obviamente pueden buscar el estudio de McCormick por su cuenta 13 veces la palabra mercator comerciante literalmente la guerra del cristianismo contra la propiedad que es la autonomía del hombre frente al poder clerical militar había tenido éxito el comercio estaba prohibido tú no te podías ir de donde querías porque te mataban cosa que me recuerda a la crisis de 2020 salvando grandes distancias o sea muchas cosas se van pareciendo repitiendo en la historia por más que bueno tenemos mucha más tecnología etcétera no sé si es del todo bueno pero fíjate que tenemos el catastrofismo el no tendrás nadie será feliz los créditos de carbono ahora las restricciones a los vuelos las restricciones a la carne son todas cosas que se vieron en otra etapa muy oscura de la historia fue terrible mira llegó un momento donde aquí lo cuentan ¿sabes cómo sobrevivían los cristianos en las zonas de frontera vendiendo a sus hijos más bellos como mancebos y a sus hijas más bellas como prostitutas a los árabes y a los bizantinos los bizantinos que de hecho eran hiper cristianos e hiper religiosos al punto que es muy gracioso lo que cuenta Escotado eran muy buenos en sus talleres pero de repente había una pelea entre un carpintero y un obrero que terminaban sacándose los ojos porque no podían determinar si un ángel podía tener la estatura de un alfiler o de un gigante de ahí viene discusión bizantina pero los bizantinos no estaban reñidos con la propiedad no estaban reñidos con el comercio y aguantaron mil años desde la caída de Roma Occidental hasta que finalmente los aplastan los turcos que definitivamente no eran nada liberales mil años aguantaron entre otras cosas porque tenían un invento militar extraordinario que surge de la empresa privada ateniense que es el fuego marino era un preparado con brea y con una especie de petróleo de la época que ellos arrojaban al mar y incendiaban lograban que se prendan fuego las maderas que se mantengan combustionadas en el agua e incendiaban los barcos del enemigo una defensa maravillosa formidable bizantio se vivía bien porque no estaban los preceptos de la iglesia de Roma contra la propiedad y el comercio los árabes vivían pero no bien extraordinariamente bien y además está mezclado comercio con tolerancia son indisolubles había tolerancia religiosa esta es una gran paradoja o sea Mahoma fue un general impiadoso que hizo toda la ideología para encumbrar a la familia o sea totalmente criticable pero los pragmáticos que extendieron el imperio y que llegaron a la península ibérica que generaron el sistema de taifas eran súper tolerantes y de hecho agarran la parte del Corán que ordena respetar a la gente del libro o sea los judíos y los cristianos y tú te enfrentas a la paradoja de que cualquier cuestionamiento que le hagas a la iglesia en Europa católica te matan y en todo el territorio árabe los cristianos y los judíos tienen los templos intocables pagan exactamente los mismos impuestos hay una etapa donde le cobran más pero al final pagan los mismos impuestos y ocupan funciones increíbles de hecho vicires ministros cristianos judíos maimónides que era judío era el rector de la universidad de Egipto y la prosperidad era enorme tú miras lo que era alfombra alaja almohada albornoz todas esas palabras españolas de raíz árabe son los productos que no existían en la Europa católica romana que era hiperigualitaria era comunista de verdad la diferencia entre el señor feudal y el vasallo es que el señor feudal dormía sobre un colchón más o menos armado así y tal con trigo y el otro dormía en el piso con las vacas fin la servidumbre es una versión degradada de la esclavitud la esclavitud tú le tenías que dar las auxilia a los esclavos techo, comida y vestido el señor no te tiene que dar eso porque no tiene con qué porque la pobreza es tal que lo que te dice es tú trabaja esta tierra y me tienes que dar el 10% o el 20% a mí y si no me lo das te mato y si después de dármelo no tienes para comer te mueres y así murieron dos terceras partes de la población fue la etapa más oscura de la historia probablemente junto al comunismo en el siglo XX muy parecida terriblemente parecida esa historia de los primeros siglos de la edad media en la Europa católica romana con la Unión Soviética no veo nada reseñable nada elogiable nada admirable y es muy notable observar que te quieren convencer que el mundo entero era pobre y no es verdad los lugares donde no había intolerancia no había pobrismo forzado de impuesto eran extraordinariamente prósperos gran paradoja hoy hay más prosperidad y más tolerancia relativas en muchos países cristianos que en muchos países musulmanes hay muchas razones pero la moralité de todo esto es ninguna teocracia es compatible con el liberalismo ni cristiana ni judía ni la sharia islámica ninguna y ni tampoco con la prosperidad humana entonces bueno Alfonso sigue ahí no no si quieres muy interesante todo lo que acabas de contar y es interesante escuchar tu visión que no es tan común el resto de los anarquistas igual mira que es la visión clásica del ocaso de Roma es la historiografía clásica o sea son los revisionistas los que ahora tratan de reivindicar a la edad media de la cual se sale en un fenómeno de heroísmo anónimo y espontáneo que es la gente que dice bueno ya sabes que estoy harto mátame no voy a vivir más así y se van se van masivamente y vuelven a las urbes abandonadas durante siglos cubiertas por la maleza y las amurallan el concepto de ciudad amurallada obvio que hubo castillos y fuertes durante las cruzadas que fue otra locura de matanza religiosa entre cristianos y musulmanes parejamente locos y parejamente ambiciosos que utilizaban obviamente la religión como motor de conquista política pero la ciudad amurallada clásica que uno conoce como la idea prototípica del feudalismo es del último tramo de la edad media y son los siervos fugitivos que la amurallan para que no los vengan a buscar y a secuestrar a los señores y dentro de esas urbes que se convierten en burgos el burgo amurallado es donde vuelve la división del trabajo vuelve el comercio vuelve el trabajo asalariado tras nueve siglos en algunos países seis en otros de comunismo y a partir de que vuelve el progreso es fenomenal extraordinario brutal en un par de décadas tienes los avances tecnológicos y de navegación etcétera que no tuviste en un milenio o sea es magia parece magia no lo es es la mano invisible que en realidad es la naturaleza humana es lo que pasó con Lenin cuando el comunismo ruso la hambruna se están muriendo de hambre todos hasta la familia de los soviets o sea ya ni ellos tienen para comer nada de la miseria que hay y ponen la nueva política económica esto lo muestra en su fabulosa serie de la unión soviética mi amigo el gentil hombre ellos ponen la nueva política económica que básicamente vamos a tolerar que vuelva el sistema de precios a la semana ya no hay desabastecimiento de nada todo el mundo está comiendo y se salvan los comunistas ¿cómo? aceptando una dosis de capitalismo mínima para sobrevivir que es la nueva política económica bueno eso pasó literalmente y no por una decisión política sino por un fenómeno espontáneo cuando la gente dijo basta y yo quiero volver a vivir yo quiero esta vida no quiero la la de después y no me importa que sea más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos yo quiero vivir acá bien me lo merezco a partir de que la gente dijo eso la humanidad que estaba de rodillas por lo menos en esa parte del mundo se puso de pie ese es el surgimiento del capitalismo y eso es lo mejor que le pasó desde mi punto de vista a nuestra especie definitivamente sin duda ahora mismo en la sociedad actual lo que tenemos es una nueva religión que es el estatismo esta socialdemocracia que lo ocupa todo ¿cómo ve usted la actualidad de un país como España que le parece el surgimiento de partidos que están pasando en Europa de supuesta ultraderecha partidos como Vox y qué le parece también ya que usted es de Argentina esa relación entre el señor Milley y Vox en España y bueno también de la actualidad de Argentina como vea Milley yo creo que el triunfo del estatismo tiene que ver con la debacle del liberalismo el liberalismo ha sido infiltrado por oportunistas expropiado por oportunistas como Milley a lo largo de las últimas décadas y por economistas que fueron muy brillantes pero que luego su comportamiento individual era patético como por ejemplo Hayek yendo a asesorar a la dictadura de Pinochet y se reforzó y se extendió a lo largo del mundo una idea equivocada del liberalismo los partidos liberales las fundaciones liberales todo esto entre comillas mega subvencionadas los medios liberales entre comillas sostenido con impuestos de los madrileños bueno se va forjando una opinión mayoritaria en contra de la filosofía que además se vuelve cada vez más economicista más utilitarista renuncia a la cuestión moral en parte para justificar su propia podredumbre la de los entre comillas políticos liberales y bueno a partir de eso el terreno ganado es para el socialismo en todas sus formas e incluso ahora tú dices bueno aparece en alza la retórica entre comillas liberal bueno pero si tu gobierno que te dice con toda la razón que el estado es criminal y que los impuestos son un robo te suben los impuestos y aumenta la deuda y aumenta los controles la vigilancia la represión estás dando la razón al enemigo en todo ¿entiendes? y bueno eso es lo que está pasando lamentablemente bueno yo creo que en España España es un ejemplo terrible yo titulé mi documental Pedro Sánchez el peor presidente del mundo yo se los recomiendo también hace poco lanzamos uno de Begonia que lamentablemente salió con problemas de cámara pero la información es muy valiosa España es un paradigma del retroceso de la libertad esto ya que no puedes que quieren regularle a los negocios el aire acondicionado la luz si pueden prender la luz o no a la noche que vas preso dos años y matas una rata enfrente de tu hijo o sea literalmente ni Orwell ni Huxley juntos fumando de la buena se imaginan algo así o sea que se normaliza esa locura esa barbarie la corbata en Latinoamérica hasta en la Argentina es impensable en Venezuela capaz que hacen esas cosas seguro y así les va pero todavía hasta en la Argentina es impensable pero Argentina le copia todo a España lo que hay ahora en España habrá en tres años en Argentina y además con la inflación que es la marca de la casa porque no hay euro la inflación desbordante que es bastante peor que la que hay allí pero bueno no, no es terrible ya con Zapatero y todo el cuerpo corpus legislativo demencial además hasta qué punto aniquilaron esa sociedad o sea ese nivel de denuncias Suiza que tanto ponen de ejemplo también los liberales tiene la tasa de denuncias entre vecinos más alta del mundo te cortan el agua durante horas están por cobrarle un impuestazo que probablemente va a liquidar a quienes tienen piscinas y te vigilan con drones para saber cuánto mide tu piscina por toda la cuestión ecologista ahí lo tienen a Schwab y al foro de Davos que esas figuras son para mí las claves del triunfo estatista no es Chávez no es ni siquiera el Papa Francisco que fíjate la paradoja de la historia yo creo que desde que Napoleón secuestró al Papa no hubo un Papa con tanta influencia como el Papa Francisco se irónicamente tras dos siglos donde el liberalismo logró separar la Iglesia del Estado el Papa Francisco es un líder espiritual de presidentes ateos y tecnocráticos como Macron y Sánchez y es un amigo íntimo y es el que viene a decir y no tendrás nada y será feliz y la madre la santa madre tierra ahora está ya con este paganismo raro de hermana madre tierra y tal y la encíclica laudato si que está corredactada dicho por él por Jeffrey Sachs que ahora es putinista además Jeffrey Sachs economista financiado por Soros por Gates abiertamente tiene un libro en coautoría con Stiglitz y con Soros es el economista número uno del Papa Francisco y es el autor de la Agenda 2030 junto con Claudia Sheinbaum que hoy es presidenta de México es parte del grupo de expertos que redactaron la Agenda 2030 que es esta especie de los nuevos mandamientos mundiales que te quieren imponer a sangre y fuego con el buenismo y con el discurso buenista no más pobreza no más hambre no más contaminación no más discriminación pero la ejecución práctica es totalitaria y de hecho yo creo que ya estamos en un momento del mundo donde hay un quiebre donde se está terminando la democracia yo creo que este es el ocaso de la democracia con sus muchísimos defectos y sus escasas virtudes y se está transigiendo un nuevo autoritarismo de distinto tipo con grupos cada vez más intolerantes liberticidas y sesgados en sus cámaras de eco tanto la extrema derecha de Le Pen de Vox que tampoco es tan extrema porque como hay una hegemonía socialdemócrata en realidad Vox es un partido de derecha y es racista y la parte xenofóbica para mí exacerbarla es muy peligroso esa parte es cierta esa parte es el discurso de los años 30 en Europa no creo que se repita la historia con Vox y compañía porque además como les digo son burócratas muy profesionales que quieren cobrar la nómina y no quieren terminar en un búnker con un tiro en la cabeza como Hitler probablemente ni a Le Pen tampoco le interesa al padre sí el padre de Anás y ella no son nacionistas fíjense qué acomodaticios que son Vox Le Pen ¿qué tienen en común? Meloni Trump Milley Bolsonaro son todos ultracionistas son todos partidarios exacerbados del estado etnoestado proveta más criminal del mundo en palabras de Murray Rothbard en uno de sus días lúcidos que era liberal y judío como muchos otros el estado de Israel es lo más antiliberal que existe otro día si quieren lo desarrollamos por acá tengo el compilado de autores libertarios que lo desarrollan pero esta gente también putinista amigos de Putin y tal Bukele y compañía muchos de ellos tienen votantes de extrema izquierda muchos de ellos como Bukele eran de extrema izquierda es como que el autoritarismo se está remodelando por este lado y luego la corriente mainstream progre transversal porque no queda ningún partido centro-derecha llámese PP llámese los Tories británicos que no sea tan progre como el partido socialdemócrata que es obviamente decadente obviamente es totalitario obviamente tiene una vocación ultra-regulatoria yo creo que estos grupos son muy funcionales escúchenlo a Sánchez se pasó la campaña hablando de Albice lo inventó él prácticamente y de Vox que está en la ruina o sea Vox está enfrentándose a sus propias limitaciones en un país que es mayormente progresista yo creo que la sociedad española lamentablemente por lo menos de los que votan evidentemente la mayoría va por ese lado porque consistentemente la vuelta de la democracia han tenido más representación parlamentaria esos grupos bueno Vox encontró su límite pero es útil para la narrativa de Sánchez y para Vox obviamente es indispensable que exista Sánchez o sea Vox que papel juega en un gobierno de Ayuso por ejemplo ya se vio en Madrid tiende a la extinción no estoy elogiando Ayuso estoy dando un ejemplo de alguien que no es tan extremadamente totalitaria como Sánchez aún así bueno tiene vi que el otro día Madrid va a sacar la comunidad una policía de emisiones de carbono para medir las emisiones de carbono de los autos salen a perseguir a los autos como parte de esta locura de prohibir en toda la Unión Europea los automóviles convencionales de 2035 bueno yo veo el mundo cada vez más estatista mi luz de esperanza que era la pregunta que tenías tiene mucho que ver con algo que es como una lección de humildad que nos da la historia no importa que no podamos encontrar la solución para este problema somos personas tenemos que preocuparnos por vivir nuestra vida lo mejor posible resguardar nuestra libertad nuestra privacidad votar con los pies mientras se pueda porque la esencia malévola del llamado globalismo es evitar eso es tratar de institucionalizar como en 2020 las mismas políticas de encierro en Moscú donde Putin te metía 5 años preso si salías a la calle o en China que te metían en un campo de concentración o en Australia donde también te metían en un campo de concentración o en Argentina donde si tenías mala suerte el presidente Progre amigo de Sánchez que ahora está viviendo allá en España pobres les pido disculpas miren les hemos exportado a Pisarello al Tucumano a este loco a Alberto Fernández la verdad les estamos haciendo mucho mal disculpen no es a propósito bueno este tipo mataba a la gente cuando salía de la casa hubo 900 personas muertas por la policía durante la cuarentena de Alberto Macron encerró a 10.000 personas en calabozos bueno eso es lo que buscan ese es su éxtasis es la premisa de Marx tanto peor mejor vuelvo perdón mi dispersión dormí dos horas Schwab es la figura que explica el éxito del estatismo yo tengo un documental larguísimo de Schwab yo lo recomiendo mucho aunque sea para que lo vean por partes Schwab es la figura que conecta Davos a Sánchez y a Milley a Shane Maun y a Pablo Iglesias a Gustavo Petro que se armó su propio stand ahí ese tipo de oligarcas de cleptócratas que entienden que el mejor negocio es no competir porque la competencia libre lleva a la deflación reduce los márgenes de ganancia es más Schumpeter dice la competencia libre va disminuyendo el afecto del capitalista por el capitalismo lo dicen en capitalismo socialismo y democracia el libro de 1940 una época muy oscura también parecida a esta de muchísimo estatismo a nivel mundial con Roosevelt que era un socialista total expropiando el oro de la gente en Estados Unidos como lo hacía Hitler en Alemania bueno a qué voy Schwab es un tipo multimillonario que reúne a los principales CEOs del mundo todos los años que ha hecho un negocio familiar ultra próspero a partir de coordinar los esfuerzos de los mega magnates del 1% más rico del 1% más rico de la humanidad o sea del 0.001 y en su oficina de Suiza de su mansión como se puede ver en varias videollamadas tiene una estatua de Lenin de Vladimir Ilyich Ulyanov ¿por qué? porque abiertamente lo que propone Schwab y ahí tengo su libro El gran reinicio a partir de las crisis como el 2020 y tal gran medida generadas y diseñadas por ellos por lo menos la respuesta política que es lo que empeora todo es a través del pánico estructurante término que utiliza el intelectual Jake Satali de Davos generar una reconfiguración del comportamiento humano en pos del vivir con menos para la mayoría y en pos de una carga regulatoria mucho mayor con una riqueza que va a quedar mucho más concentrada porque con todas las restricciones que vaya que lo saben los agricultores en Europa vaya que lo sabe todo empresario pequeño y mediano y hasta los grandes como las automotrices toda regulación termina atentando contra el consumidor y privilegiando al actor consolidado o al que te va a vender su producto aunque no lo quieras como el auto eléctrico en el caso de que ya no puedas comprar otro y un ejemplo es la ruinosa empresa de Elon Musk o sea fantoche demencial que tiene el imperio que tiene montado en las subvenciones de SpaceX que usa para espiar ucranianos y palestinos y entregarle la información traicionándolos a Israel y a Rusia respectivamente y que tiene el Tesla que los autos se suicidan que tiene la mayor tasa de accidentes del mundo los autos en piloto automático se lanzan por los acantilados con la gente adentro ya tiene 6 casos de esos tiene 6 demandas internacionales por eso y bueno la única manera de que sobreviva más que es que te vendan Tesla contra tu voluntad este es un auto malísimo que se sobrecalienta que he visto el video de hasta de un youtuber que se volvió loco porque se gastó 30 mil dólares en el auto le llegó se fundió a los dos días y la empresa no le quiere reconocer la garantía lo terminó prendiendo fuego y con el video del Tesla prendiendo fuego no sé si lo habrá podido monetizar lo dudo ojalá que sí de repente y recuperó algo de las pérdidas esa gente sabe que el mejor negocio es el totalitarismo el mejor negocio no es un mercado de 100 millones de hombres libres con 100 mil empresas que se disputan cierto sector el mejor negocio es un mercado de 100 millones de esclavos pobres con una sola empresa monopólica y eso lo sabían los Rocha los Warburg los Rockefeller Henry Ford General Motors todas compañías que lucraron con Stalin todas compañías que operaron abiertamente con Hitler y ni Roosevelt se quejó ni Hitler se quejó y cuando bombardearon los americanos todas las fábricas de Europa incluyendo las de Francia supertexto de los nazis los nazis ya los habían echado de Francia y bombardearon las fábricas igual lo cuentan chobastos para quedarse con el monopolio industrial mundial las únicas fábricas que no tocan son las que tienen capital norteamericano o sea ni siquiera en esa guerra con 100 millones de personas Wall Street y los oligarcas anticapitalistas los metacapitalistas que están en contra de que tú tengas propiedad dinero y que compitas lucraron con los nazis y lucraron con los soviéticos todo esto está reseñado por un historiador inglés liberal clásico llamado Anthony Sutton que Rothbard toma mucho de él también porque escribió mucho de estos temas en la trilogía Wall Street y los bolcheviques que hasta cuenta la gira de Trotsky en Nueva York viviendo en un hotel de lujo Wall Street y el auge de Hitler y Wall Street y Franklin de Lano Roosevelt la tesis de Sutton es que hay tres socialismos que se apoderaron del siglo XX el socialismo nacional que es el socialismo de Hitler que es el socialismo de Buxade salvando distancias no digo que Buxade quiera matar millones de personas pero es ese el socialismo internacional de carácter bolchevique el de Lenin y Trotsky y el socialismo corporativo que era el más eficiente el socialismo estadounidense el socialismo de Roosevelt que tampoco es tan eficiente porque Roosevelt no salía ni loco como explica Rothbard de la gran depresión si no era entrando una guerra genocida y ajena para keynesianismo puro rompamos todo y construyámoslo de vuelta algo que Bastiat ya refutó con la falacia de la ventana rota un siglo antes así que bueno mi panorama el que veo es este mi esperanza es que el sistema caiga por su propio peso como colapsó el comunismo como colapsaron los imperios del pasado los regímenes de estas características tan ambiciosos en su centralización y en su planificación suelen entrañar el germen de su destrucción en sí mismos van en contra la naturaleza humana y nos queda educar con el ejemplo mudarnos a los lugares donde haya más libertad comerciar en lo posible lejos de los bancos que se han convertido en sinónimo del fisco cuando se pueda desobedecer las leyes injustas en la medida de que el riesgo lo haga razonable y extender el mensaje yo creo que eso es lo que nos queda y esperar somos testigos de la historia de que es un fenómeno impersonal por más que muchas veces uno diga Schwab Gates el Papa Sánchez Abascal Milley son caras son caras que expresan tendencias son caras que expresan a grandes grupos de intereses grandes grupos de intereses que se pelean y que al final también terminan chocando con la autonomía que tenemos nosotros yo estoy profundamente convencido de que el día que en lugar de que un 30% crea en la ficción de Milley y lo vote para que luego Milley le termine subiendo los impuestos y fíjate que los de Vox le afearon que tiene la agenda 2030 en la página de la cancillería y que hasta le reparte la agenda 2030 en libros escolares a los niños Milley entonces Milley le dijo a la canciller bájala bájala de la web pero eso no significa que la argentina renuncie a los acuerdos para nada de hecho tiene al secretario de energía prometiendo renovables 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 y promoción estatal bueno cuando ese 30% en vez de creer en Milley o en Vox y en Albice que no llegan ni loco el 30% como le fue en esta última elección apuestan por la desobediencia civil pacífica organizada dicen yo ya no te pago más impuestos hasta que me dejes de molestar triunfaremos pero la gente es presosa entonces la batalla cultural sigue siendo lo más importante una prueba de esto en 2020 y obviamente no es mi mérito yo en todo caso lo único que hice es insistir sistemáticamente con esta idea desobediencia civil desobediencia civil desobediencia civil Argentina tuvo el encierro más largo del mundo totalizó más de un año y medio de encierro extremo la fase 1 que era la etapa más dura del encierro terminó en Tucumán en Tierra del Fuego en las sierras de Córdoba en el Alto Valle del Río Negro en distintas regiones del país solo cuando los comerciantes unidos dijeron abrimos todos no nos pueden clausular a todos no nos pueden encarcelar a todos y así fue yo estuve un año diciendo y diciendo y diciendo y así todo tipo de problemas hubo no quiero ni mencionar todo lo que me pasó pero me hackearon el canal el presidente del momento Alberto como Milley también me insultaban de manera elíptica o directa en entrevistas y demás o sea fue un momento tenso de hecho yo terminé ese año en la Argentina con un asalto violento en mi casa me fui al país pero el punto es yo repetí y repetí hay que desobedecer 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 un día me llega un mail de la presidenta de la cámara de comercio de Tucumán y me dice ¿sabes qué? al principio cuando mostraron tus videos yo decía estabas loco o sea un inaptado social y ahora la verdad te tengo que pedir disculpas te agradezco nosotros nos cansamos estábamos al borde básicamente por irnos de hambre abrimos los negocios y el gobierno tuvo que dar marcha atrás ese es el poder que tiene el individuo ese es el poder de la cooperación espontánea es inmenso es como lo tenemos ahí es un don y bueno lamentablemente cuesta cuesta usarlo yo creo que todas estas disidencias controladas que en realidad no es que sean controladas por un titiritero sus intereses las alinean con el resto de la casta a Vox a Milei a todos los demás están diseñadas surgen nacen crecen y se reproducen para desactivar el espíritu rebelde y antisistema de los que no están conformes con el orden en el que vivimos y lo puedo dejar dormir ya que me imaginamos no la verdad que ha sido es muy tarde sí para nosotros de luego pero ha sido desde luego un placer escucharle yo solo para acabar porque la verdad que me ha encantado todo lo que lo que ha dicho una última pregunta vamos solo a este último minuto bueno si Jorge tiene otra pero para mí una última pregunta ¿qué opinó usted del Bitcoin? bueno a ver debo haber sido de las primeras 100 personas hispanohablantes informadas en Bitcoin porque era algo allá por 2010 que era casi que monopolio de los libertarios yo era muy jovencito y es más compré y es más vendí un portal donde básicamente el valor de ese portal de streaming que tenía yo de películas y series de la vieja época que no la única idea novedosa era un sistema de coparticipación de las ganancias a los usuarios que subieran el mejor contenido en milibits yo se lo vendía a Taringa por 10 mil dólares y ahí tenía cuatro bitcoins evidentemente si hubiera tenido un poco más de visión hubiera sido mejor quedarme los cuatro bitcoins en todo caso pero bueno no importa es una anécdota no soy ningún experto en el tema lo aclaro desde ya yo creo en Bitcoin me gusta la idea fundacional he observado críticas suspicaces de distinto tipo que tienen fundamento una que dice que ya se convirtió en un activo más de Wall Street manipulado básicamente por los tipos de interés y las reservas federal como quieren no estoy tan seguro que sea exactamente así pero bueno puede ser y otros que dicen bueno el paper de Bitcoin podría haber sido diseñado para que en realidad sea hackeable bueno yo no he visto ninguna prueba objetiva tampoco entonces si bien yo atiendo que existan dudas razonables no soy maximalista ni creo que sea la salvación de la humanidad pero si lo veo con mucho respeto yo tengo Bitcoin yo creo en Bitcoin yo creo que es mejor que el dinero fiduciario no creo que no creo que sea mejor que el oro como moneda pero seguro que no pero si que es una una vía de resguardo frente al poder central si claro que si y de hecho yo enfatizo que frente a Bitcoin Cash por ejemplo otras criptomonedas y las famosas shitcoins ninguna me inspira ninguna confianza solamente Bitcoin creo que es por su diseño ya por su prestigio por la elección clara del mercado la mejor por lo menos propuesta monetaria alternativa que hay en este momento a las monedas digitales de los bancos centrales que ya casi todos los bancos centrales del mundo están experimentando y que apuntan a erradicar el efectivo de manera cada vez más acelerada el encierro masivo sirvió para eso también y con ello terminar con lo que nos queda de libertad y privacidad económica incluso la CBDC quieren saltearse al banco privado como intermediario y que la relación entre tu dinero que ya no va a ser tuyo y el banco central sea directa y allá por ejemplo en Estados Unidos está FedNow que es un medio camino entre el sistema actual y la CBDC Europa está haciendo lo suyo con el euro digital Milley acaba de nombrar ministro al mayor partidario de la moneda digital que hubo en la historia argentina Federico Sturzenegger un chico de Davos del foro de Davos que de hecho no podía viajar a veces a Davos porque estaba impedido salir del país por casos tremendos de corrupción es la argentina y que dice que desde 2015 que quiere eliminar el dinero en efectivo y tiene de presidente yo acabo de sacar un video y se los recomiendo mucho tiene de presidente el consejo de asesores económicos Milley a Damián Rey del que es otro chico de Davos amigo de Sturzenegger que ya directamente da charlas TED contra el dinero en efectivo diciendo que el dinero en efectivo es malo que el dinero en efectivo tiene restos de droga que frío que es que antiguo que es hasta se hace gracioso el señor Raidel fíjense con esos liberales para qué queremos socialistas desde luego bueno Jorge yo no sé si quieres añadir algo o no pues ya yo creo que vamos a ir cerrando que llevamos ya bastante tiempo y nada es un placer escuchar a Nicolás un periodista de una calidad y una sabiduría impresionante y también un periodista independiente que cada vez hay menos así que nada muchas gracias Alfonso por estar con nosotros y muchas gracias Nicolás también por tu tiempo y por haber venido a mi canal tendréis las redes de Nicolás en la descripción para los que no le conozcáis muchas gracias muchas gracias a ustedes amigos la conversación ha sido un auténtico placer y ojalá que en el futuro se repita de repente también los puedo invitar a mi canal y desde ya invisto a todo mi público a suscribirse al suyo y a seguirlos en sus redes gracias